Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Van Damme. El gran mito de la historia del culturismo habló sobre vivir hasta los 100 años. La cirugía a corazón abierto y la pérdida de su gran amigo, Franco Columbo. A sus 76 años, Arnold Schwarzenegger solo aspira a tener salud, a poder llevar una vida digna. En un reciente vídeo subido a Youtube por Tim Ferriss, Arnold habló sobre diversos temas. Tras haber abandonado el culturismo hace ya muchos años, Arnold sigue siendo, puede que la voz, más influyente de este maravilloso deporte. Esta superestrella del cine de acción habló sobre cómo superó los mayores desafíos de su vida, esos que atañen a la salud. Las cosas más simples que se podían hacer eran imposibles, declaró Arnold sobre el posoperatorio de la cirugía a corazón abierto. Según Arnold, ésta estuvo plagada de complicaciones que a punto estuvieron de costarle la vida. 2018, o 2019, 2018, y fue entonces cuando comencé un reemplazo de válvula A, aórtica no invasivo de rutina. Pasa por las arterias y los brazos hasta la ingle, hasta el corazón, y luego reemplazan la válvula. Es simplemente un procedimiento estándar que tienen desde hace 10 años, y ya no es necesario realizar cirugías a corazón abierto. En mi caso, resulta que tuvieron dificultades para atravesar la pared del corazón con el cable. Entonces, tuve una hemorragia interna, y ahora tuvieron que realizarme una cirugía a corazón abierto de emergencia. Lo siguiente que sé es que me despierto, y estoy muy feliz de que se haya terminado, solo para descubrir que tenía un tubo de respiración en la garganta, y no podía hablar. Y vi a tres médicos frente a mí, que no sonrieron, pero con una expresión de preocupación en el rostro. Salí de una cirugía a corazón abierto, donde podría haberme costado la vida. Y ahora me dicen que la próxima noche, o dos, son cruciales para no perder la vida, dije. ¿En qué diablos me he metido? De todos modos, la conclusión fue, tuve que conectarme rápidamente, cambiar de tema y darme cuenta de lo que sucedió. Lo cual te lleva un tiempo, porque estás tomando drogas y medicamentos, y estás bajo la anestesia. A medida que comencé a familiarizarme con el programa, tuve que cambiar de marcha y darme cuenta de que las cosas más simples eran imposibles de hacer, declaró Arnold. También explicó que caminar con normalidad era su mejor arma contra la neumonía posoperatoria. No podía ir al baño, no podía levantarme, no podía... Comencé a ajustar esto y aquello y finalmente pude levantarme un poco. Y ahora los médicos dijeron que la clave es caminar. Por otro lado, Arnold también recuerda con enorme cariño a su mejor amigo, Franco Columbo. Si ellos fallecen y mueren, algo muere en ti. Es un recuerdo cargado de emociones, pero Arnold prefiere sonreír al recordar cuando jugaba al ajedrez con su gran amigo. Para mí no es tanto el shock, sino el hecho de extrañar a una persona. Porque hay ciertos amigos que se convierten en parte de ti. Entonces, cuando ellos desaparecen, algo muere en ti. Entonces, cuando me imagino todos los días, cuando entro en mi sala de estar y veo ese tablero de ajedrez donde Franco y yo jugábamos durante los últimos años dos o tres veces por semana y bebíamos vino, fumábamos un cigarro y charlábamos. Hablábamos como hablan las personas ya mayores, en lugar de como hablan los jóvenes de 20 años, como en los viejos tiempos. A Franco lo conozco desde que tenía 18 años. Entonces nuestras conversaciones eran diferentes a las que teníamos los últimos años. Hablaríamos de niños, hablaríamos de familia, de dónde crecimos, mucho del pasado, conversaciones más profundas, más emocionales. Y ahora, de repente, todos los días, cuando entras a tu sala, ves esa mesa de ajedrez en la esquina y Franco ya no está sentado allí. Eso, para mí, ya sabes, es desgarrador. Arnold siguió hablando. Cuando iba al gimnasio y conducía en bicicleta y Franco venía en bicicleta, no era muy bueno en bicicleta. Era hasta gracioso y a veces había gente que lo grababa en vídeo solo para mostrar lo tonto que parecía. Creo que tal vez la bicicleta estaba demasiado alta. Tal vez ese era el problema. Arnold Schwarzenegger continuó hablando sobre cómo vivir hasta los 100 años y también sobre los desafíos diarios a los que se enfrenta para preservar la salud. Cuando te das cuenta, te das cuenta, está bien, entre los 50 y 60 años, es esos problemas de rodilla. Entonces tengo que cuidar mis rodillas. Luego, después de los 70, dices por primera vez, me doy cuenta de que camino menos. ¿Por qué camino menos? Me encantaba caminar 4 o 5 millas por una empinada montaña. ¿Por qué camino menos? Luego, me di cuenta de que me dolía la espalda cuando caminaba mucho tiempo y comencé a tener calambres. Entonces, ya comencé a caminar menos y comencé a hacer ejercicios de estiramiento para la espalda. Son cosas así que empiezan a surgir y luego tienes que empezar a ser realmente disciplinado, como todavía tengo tantas millas por día, tantos pasos, etc. Pero no tienes que hacer que te resulte algo natural. Luego te operan el hombro en diversas cirugías. Ayer me operaron del codo porque mi nervio tuvo que ser reubicado, porque donde estaba el nervio creó presión sobre mi nervio y por lo tanto mis dedos meñiques comenzaron a adormecerse. Entonces, ahora que llegamos, eso es a finales de los 70, de repente, ¿qué pasa con los nervios? Si alguien te habla de neuropatía en las piernas y en los pies, así es como te asalta todo esto con la edad, dijo Arnold. Arnold también cree que la esperanza de vida se puede alargar hoy en día y vivir una vida realmente saludable. Aunque también dejó claro que su padre vivió hasta tan solo los 66 años. En el momento en que naces se establece tu línea de tiempo. Está escrito, lo único que cambias eres tú. Digamos que estoy enfermo a los 85, puedo decir, quiero llegar hasta los 90. Sí, puedo hacer eso, pero tengo que vivir sano. Alguien más ha dicho, 90, puedes vivir hasta los 100. Puedes estirarlo un poco. Y también, ojo, puedes arruinarlo a lo grande. Arnold fue en su día el más grande culturista del mundo. Y se le hace muy duro admitir el paso del tiempo y los estragos que éste hace en tu cuerpo. Es algo muy difícil de asimilar, pero es algo a lo que todos, tarde o temprano, si llegamos, nos enfrentaremos. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que Arnold logrará vivir hasta los 100 años? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!